Atención a esta noticia de última hora en el reportero Honduras, estamos transmitiendo desde la ciudad de Tegucigalpa, desde los estudios del diario digital, el reportero punto HN. Noticia de última hora a nivel mundial en estos momentos, un incendio que se registra en estos momentos en Turquía, están evacuando una central térmica por amenaza de un incendio, son incendios forestales que se están registrando en Turquía en estos momentos. Última hora aquí en el reportero Honduras, una central térmica del sur de Turquía, cerca del mar Egeo, fue evacuada hace unas horas debido a la amenaza de un incendio forestal que afecta al país desde hace una semana. Equipos de medios de comunicación vieron a los bomberos, la policía y los habitantes huyendo del lugar, mientras que las llamas se acercaban al perímetro de la central cerca de la ciudad de Milas. Responsables locales habían indicado previamente que los tanques de hidrógeno que se utilizan para enfriar la central se habían vaciado y que los habían llenado de agua por precaución. La planta funciona con carbón y petróleo, según explicaron responsables a la AFP. En una de las imágenes publicadas por el alcalde de Milas, Mohamed Tocat, se veía el fuego a las puertas de la central. La central ha sido completamente vaciada, tuiteó Tocat. Las llamas alcanzaron la central en la segunda semana de unos incendios forestales históricos que, de momento, se cobraron la vida de ocho personas y destrozaron extensos pedazos de territorio en las costas turcas del mar Egeo y del Mediterráneo. El presidente turco estaba siendo entrevistado por la televisión cuando empezó la evacuación de la central. La central térmica está amenazada de incendiarse, dijo Erdogan, y había sido, ha habido un viento tremendo. De otro modo, el fuego hubiera sido más fácil de contener, según lo que dijo el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan. Así que esta es la noticia de última hora que estamos ofreciendo para todos ustedes aquí a través de Reportero Honduras. Vamos a mantenerles debidamente informados en el transcurso de los minutos sobre las labores de mitigación de este enorme incendio forestal en esta planta térmica, en esta central térmica de Turquía. Les hemos informado desde El Reportero Honduras, pendiente de más información.